Hola, me llamo Silvia y soy una de las socias fundadoras de Bicibar Barcelona. Hola, me llamo Mike y yo también soy un socio fundador de Bicibar Barcelona. Es una bicicleta para hasta 15 personas, pero a la vez es un bar de tapas. Puede ser un gran grupo de amigos, va completamente con acción de pedaleo y mientras vas tomando unas bebidas y unas tapas. La idea surge de una visita que hicimos a Múnich hace cosa de un año en la que vimos este ciclo circulando por dentro de uno de los jardines de Múnich y pensamos que sería una gran idea traerlo a Barcelona y a partir de ahí empezamos a darle vueltas, cómo podíamos mejorar esto y si nos ocurrió el tema de ponerle tapas, otro tipo de bebidas. Nos hemos puesto en marcha a la cosa de un mes. De momento tenemos un recorrido y da un paseo por todo el parque de la Ciutadella y entonces vuelve al Arctetrío. Entonces en el futuro vamos a abrir más recorridos. La próxima planificada será una ruta de la playa y también nos estamos reuniendo con la Guardia Urbana para abrir una ruta en la ciudad. La figura del barman, del guía, por un lado es la de dar explicaciones de los sitios por los que podamos pasar, de mantener las normas de uso del vehículo y por otro lado la de conseguir que esta gente interaccione entre ellos y lleguen a funcionar como un equipo de ciclistas. Barcelona para nosotros fue el más fácil simplemente porque vivimos aquí y creemos que aquí hay un mercado muy amplio. Empezar la actividad es realmente complicado porque usar la vía pública realmente tiene bastantes condicionantes para poder actuar en ella y entonces es un proceso bastante largo, bastante complicado aparte de todos los trámites de constituir una empresa para una actividad que no está en cierta manera definida. Nosotros dos junto con Paco, que es nuestro otro socio, nos conocimos hace cuatro años haciendo un máster aquí en Barcelona y hicimos el proyecto de fin de máster juntos. Procedo de un mundo totalmente distinto, me dedicaba al sector medioambiental. Sí que ha influido mucho a la hora de definir todo el modelo de negocio, en qué cosas eran importantes, cuáles eran los valores con los que nos queríamos identificar, eso sí que ha servido un poco para definir todo el proyecto. Yo soy de Estados Unidos, después de la universidad decidí ir a Europa, llegué a Barcelona y me quedé. Creo que a pesar de la crisis realmente en Barcelona hay mucho mercado y hay mucha demanda que no está cubierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!